La verdad que si ella no me quiere creer, bueno, perfecto. Yo no tengo más nada que hacer aquí. Vamos, vamos, muchachos. Mejor es que te vengas conmigo. No sabes cuánto lamento todo esto. Déjala, para que te quede claro. Esto se terminó por tu culpa. Y ese muchacho me parecía buena persona. Con buen gusto, bueno, claro. Cerrando la corbata. Mira, 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 arriba las flores que te trajo. Ay, mira, los flores de porquería, mira lo que hago con ella. Perdón, por haberte hecho pasar por ella. Tú ve, mira, que es tu hermano. Tú ve. Imperio. ¿Se puede saber qué fue todo esto? Qué sé yo. Qué sé yo, Ana. Supongo que son las cosas que pasan cuando la gente no sabe el lugar que te va a ocupar en la vida. Está bien. Está bien. Yo me voy. Yo me voy para que sigas con tu vida. Para que sigas como si yo nunca hubiera existido. Doctor Mendoza. No te preocupes. No te preocupes que no vas a ver más nada de mí. Sobre todo porque se acabó el saldo, ¿entiendes? Porquería. Ay, bendito sea Dios. Dios, el celularcito de gracia. Yo me conformo... ...de saber que te quiera, doctor. Fue usted el primero que me trató como una persona. Como si de verdad te importara. Aunque... Aunque no fuera así. Ay, se lo no fue. Y ahora juega ese corazón roto. ¿Para dónde va a agarrar esa muchacha? Tuviste la oportunidad de decirme la verdad y lo hiciste. Yo escuché. Escuché todo. Ahora, ¿cómo me vas a negar que no tienes otra mujer? Te perdí. Porque es la verdad. Te perdí. Ay, aquí está lo que se estaba robando. El celularcito de gracia. Ay, Sanofre, ¿por qué? Para llamarlo a él, para llamar al doctor de su desgracia. Señor mío, ¿qué hago? Esa muchacha está desesperada. ¡Valeria! ¡Valeria! ¿Qué vas a hacer? Ay, se voló a hablar. Se voló a hablar. ¡Valeria! Creo que lo que pasó aquí es muy raro. Claro. Bueno, yo mejor me voy. Lo dejo solo para que abriu con Alejandra. Este es un asunto de familia. Me pareció muy bien, Ignacio. Tú siempre tan discreta. No, 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 por favor, Ignacio. No te vayas. Yo quisiera saber tu opinión. A mí ese muchacho, sí, por encimita. Me parece que es trabajador. Imperio, a mí todo esto me sigue pareciendo muy raro. Y si me llego a dar cuenta de que alguien le quiera hacer daño a mi hija, se la va a ver conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y quién querría hacerle daño a Alejandra? La verdad es que a mí esa muchacha que vino me pareció sincera. La vi muy destrozada. Claro, eso no se lo iba a decir a Alejandra. Yo mejor subo a ver cómo está Alejandra. Permiso. Me parece que todo esto merece un trago. ¿Me acompañas? Imperio, ¿y vas a brindar por todo lo que le pasó a Alejandra? No, Ignacio, por favor. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa, Ignacio, es que yo he vivido. Tú no te imaginas todo lo que yo he vivido. Y las cosas cuando pasan no son de gracia. Y mucho menos cuando tienen que ver con Imperio Laya. Yo no te voy a ver con Imperio Laya. No te voy a descubrir. No, no te voy a vivir con mi hija. ¿Sabes lo que yo creía, mamita? Que a ti te importaba esta familia tanto como a mí. Bueno, al menos eso por lo que yo pensé con tus llamadas. Por eso yo volví. Lorena, ya, por favor, tranquilízate, si yo te explico. Ah, sí, ¿qué me vas a explicar? Ah, ¿qué me vas a explicar? No seas cínico, por favor. Yo escuché a esa mujer cuando te dijo que estaba enamorada de ti. Yo te vi sin saber qué hacer, te vi sin saber cómo trancar el teléfono. No, Lorena, vas a la voz. No grites, nada. Daniela, escucharla, escucharla, por Dios. Escúchame bien. Ella no es nada de mi vida, Lorena. Ah, sí. Eso lo viste, ¿no? Oíste cuando se lo dije. Así no va a ser nadie. Es que acaso la gente se enamora sola. Ya basta, déjame en paz. Mírame bien. Tú solamente, solamente me tienes que decir que yo te estorbo. Y yo me voy. Ya lo hice una vez para proteger a mi hijo de lo que yo estaba sintiendo. Y se lo tengo que hacer ahora para protegerlo de ti. Lo voy a hacer. Ahora, escúchame un momento. Ella no es nadie, Lorena. Ella es solo una mujer confundida. Una mujer que estuvo presa injustamente siete años por un delito menor. Y yo le ayudo a salir. Eso es todo. Ella no es nada, Lorena. En cambio tú. En cambio tú sí. Tú eres mi esposa. Tú eres la madre de mi hijo. Tú sí, Lorena. Tú sí. Y entonces, Imperio, las cosas en la vida no son de grandes. Así es, Ignacio. Todo lo que tengo en la vida me ha costado muy caro. Todo ha sido a punta de trabajo. Y nadie me lo va a quitar. Y esa reflexión. No sé, me pregunto. ¿Por qué tiene que ver todo eso con lo que pasó aquí? Yo a las personas las vuelo. Y sé por encimita la clase que son. Y eso me pasó con ese tal Morena. ¿Te das cuenta? La verdad salió a flote. La verdad. Era mi moral. Era mi imperio. Tú de verdad que no dejas de sorprenderme. Tú eres como una caja de sorpresas. De verdad. Bueno, ya. No quiero seguir gastando pólvora en los tamuros. No quiero seguir hablando de ese individuo que pisó mi casa. Vamos a seguir. No, Imperio. Arriba en su cuarto está tu hija Alejandra, muy mala, hablando con Trujillo, tu esposo. Y con tu otra hija, el hijo. Yo creo que este no es el momento. ¿Cómo se ve que no me conoces, Ignacio? El momento lo hacemos tú y yo. Tienes razón. Lo que pasa es que ahora no sé quién eres tú. Ni quién soy yo estando aquí. Así que lo mejor será que me vaya. Tú tienes muchas cosas que resolver. Nos vemos en otro momento. Hasta luego, Imperio. Ignacio. No te vayas. Gracias por ver el video.